Y ahora nos vamos al móvil, porque está Marianela Lugano, seguramente en algún punto del cerrito de la victoria, porque va a charlar con el gran Julio Sosa, Piel Canela. Julio, querido, bienvenido a Wendy Uruguay. Nela, vamos contigo. Tenés audio, tenés audio, Julio. Tengo audio, buenos días, ¿cómo estás? Christian Fong. Me he enterado de cada cosa. Espero que este año este Sosa se enfundí, yo no tengamos que andar con una aguja cosiéndoselo. Qué grande, Canela, qué ayuda solidaria que me dio una vez. Bueno, un beso grande a todos. Sin duda, sin duda. Un beso grande a todos. Y bueno, vamos arriba con el carnaval, vos sos un gran carnavalero y todos los que están ahí también. Ahora, me encantan, han puesto el cerrito divino hoy con esta belleza que mandaron acá. Muchas gracias, muchas gracias, Canela. Bueno, les cuento que estamos en la casa taller. Sí, Canela, de todo. Mirá, si ves acá... Un quilombo. Un quilombo tenés con ella. Y bueno, están en plenos aprontes. Estamos todas las noches sin dormir. Mirá qué bello que estoy. Sin dormir. Estoy sin las pestañas, sin nada. Pero estás divino, por favor. Bueno, en aprontes. Pero estás divino. Bueno, en aprontes tenés que hacer... ¿Cuántos diseños? Bueno, ya los hiciste, algunos, ¿no? Otros están por terminar. Sí. Durante el año se han hecho 800 trajes. Impresionante. Se han hecho más de 800 porque tenemos para la inauguración ahora en el desfile 18, con el motivo de mis 65 años de carnaval, decidí hacerlo todo en dorado. Divino. En el desfile 18, sin un trapo viejo. Y luego la llamada, bueno, para ver si defendemos un poco el medio ambiente. Verde y oro también. Muy lindo. Algo hermoso hacerlo de la llamada y el desfile también. Y siempre me decías recién que tu traje lo haces a último momento siempre. Sí, a último momento, como cuando haces un guiso de apuro y tu marido dices ¡Qué rico que está! Recién lo hice. Y de qué edad es el mejor de todos. Es el mejor, el más rico de todos. Fá impresionante. Bueno, queríamos hablar contigo, Canela. Te vinimos a buscar, me imagino que ayer... Estuviste en varios medios de comunicación, me decías, me dejaron mal. No, me han podrido. Toda la mañana, mirá, me llamaron del interior, desde Colonia, Tacuarembó, desde Salto. Bueno, y después también unos colegas de ustedes también. Bueno, queremos conocer... Pero siempre estoy a la orden con los compañeros. Bueno, no me voy a contar en la mediatez. Pero cuando se trata de cosas así importantes, bueno, vamos arriba. No lo paro. Queremos conocer tu opinión de, bueno, de este gran lío que se ha armado con esto de la figura, reina. Queremos conocer la opinión de alguien emblemático. Mirá, yo creo que la opinión a mí ya me cansó. Ya me recontra cansó y no esperaba que esto me llegara a colmar la paciencia. Fíjate porque podemos dejar las cosas como están. ¿Qué necesidad de estar moviendo los muebles? Si los carnavaleros estamos acostumbrados, tenemos una costumbre y la esencia nuestra es esa. No la toquen. Ahora, si vos querés poner cosas al carnaval, me parece estupendo, pero que respetes este carro de reina, que respetes a los negros, que respetes lo que estamos haciendo hace tanto tiempo. Entonces, ¿querés poner las chicas trans? Ponela. ¿Querés poner todo el rengo, bueno, a fina, toda la gente que quieras poner? Ponela, las gordas, las viejas, todos tenemos derecho. Pero no corran lo que ya está hecho. Agregá, pero no saquen. Porque nuestra cultura es esa y hay que mantenerla. No puede venir un gobierno municipal y pegar de un plumazo los cambios. ¿Entendés? Y aparte otra cosa, hablar tanto de la discriminación, la discriminación, la discriminación, ya se está discriminando a la discriminación. ¿Te parece que con este término, en vez de fomentar a la inclusión, se discrimina aún más? Estamos empeorando. Yo ahora me hago una pregunta. Anoche escuché el asunto de los fallos después que salí con lo de Inocho, un homenaje muy lindo. Salud para ellos. Bueno, escuché que el chico, la persona Down, no salió para nada. La trans, para afuera. Así que esa trans está sufriendo hoy más que nunca. El otro chico también. Bien, entonces salió un señor que parece que es muy normal, que canta. No lo conozco, nunca lo vi, no sé. Me dicen que figura de esta figura de la otra. Nunca lo vi, no sé quién es. Pero me hubiera gustado que tanto la chica trans o el otro señor, que no... A veces no me gusta decir Down, ni nada así. No, no, no me gusta porque es como una forma discriminatoria. Esa persona es igual a mí y somos iguales todos. Pero ya que se habló tanto, se dijo tanto, ¿para qué llevan a los trans y después los ponen para el costado? Porque la gente sufre más. Yo creo que tenemos que terminar con esto de discrimina, discrimina, discrimina. Tenemos que tener libertad, pero sin libertinaje. Tenemos que cuidar lo que Dios nos dio y lo que hemos logrado en la vida. Hay que cuidarlo. Si lo hemos construido tan lindo y tan bien, mantengámoslo. Pero no pueden venir nuevas autoridades y hacer cambios porque les da la gana. O porque dicen que los centros comunales los apoyan. No, yo les digo que no. Acá en el Cerrito no se apoya, en el Borro tampoco, y en el Marconi, y en todos los barrios donde las chicas sueñan poner su belleza un día y ponerse una coronita como cuando se ponen los 15. Y muchas chicas no se han puesto una coronita porque no han petejado los 15. Le han regalado una bicicleta o le han dicho, nena, este año no corre. Entonces el sueño de la gente no hay que quitarlo. Dejemos nuestro sueño. Miren el Brasil. Riquísimo su carnaval. Bajan desde los morros muertos de hambre, los negros con cada lío que tienen. Pero ese día sueñan, son reyes, príncipes, y no hay monarquías, como se dice. Y acá no es una monarquía tampoco, simplemente se elige a la reina de la sandía, a la reina del falchichón, a la reina de la tela, a la reina del carnaval. ¿Por qué no? Si tenemos a todo, en cada entidad una reina. La reina de la ciudad española, la reina de la ciudad italiana. Pero ¿cuál es la molestia y quién se molesta con la belleza de esta chica? Yo me pregunto. ¿Hay alguien que se moleste porque haya mucho glamour en el desfile? Ese glamour lo pagamos nosotros los directores, lo ponemos nosotros. Julio, Julio querido, ¿me escuchás, Marianela? Por ahí, Canela, que en vez de... Sí, dale, dale, Cristian. No, porque antes de pasar a la siguiente pregunta, no quiero dejar de preguntarle a Julio por el reconocimiento que ayer se hizo descubriendo una escultura para Rosa Luna. En un ratito nada más vamos a recibir a Raúl, el viudo de Rosa, para charlar con él sobre esta emblemática figura. Y le quiero pedir a Julio una reflexión, una semblanza de lo que fue su camino en carnaval, bueno, junto o conociendo de cerca a Rosa Luna. ¿Qué recuerdos tenés justamente ahora que estamos hablando también de la figura de Vedette, de reina, de lo que era Rosa Luna para el carnaval, Julio? Y Rosa era el glamour. Mirá, cuando yo conocí a Rosa, la conocí en Fantasía Negra. ¿Sabés que la tenía Rosa? 17 años. Era tan flaca que dormía en el dobladillo de la sábana. Después esa mujer creció, tenía una... Era su cara, era la dulce melodía hecha canción. Y ahora cuando esta chica me muestra una foto de Rosa, la estatua de Rosa, me quedé impresionado, es idéntica. Y me parece maravilloso que el pueblo o la gente la ponga en el lugar que le corresponde. Porque Rosa fue una figura aquí para los niños, para los ancianos, para todos. Rosa fue un ejemplo, como lo fue la Negra Johnson, como lo fue Marta Gularte. Rosa fue un caso especial, maravilloso. Yo la miro ahí, en esa foto, y no miro el erotismo. Veo a la mujer negra, a la mujer maravillosa con ese cuerpo y esa cara, porque tiene la misma cara dulce de Rosa. Rosa era la dulce melodía. Ella le dio mucha canción, era hermosa la negra. Y verla así, y ahora le decía a ella, ¿vos sabés que ese sutien de ese tamaño, que yo varias veces se los hice? Un día digo, ¡ay, me falta el sombrero! Como último momento. Y había un sutien de Rosa que sobraba ahí, le puse la parte de acá y la otra de acá y me armé un sombrero. Me sobraba cabeza en el sutien de Rosa. Entonces, cosas así, Rosa para mí, como Marta, como la Johnson, que fue como mi madre, yo creo que me emocioné ahora cuando vi esta, porque yo no la fui a ver la estatua. La verdad, mucho compromiso otro día, pero me hubiera encantado ir. Así que felicito a quien lo hizo, felicito al autor. Y bueno, y a Raúl, que siempre no olvida a su Rosa. Tiene su vida, su vida, ya está, hizo otra vida, pero jamás olvida a su Rosa Luna. Bueno, bien. Si no tenés ninguna pregunta, Cristian, quería ir cerrando este tema. ¿Qué va a tener si hablo con Bocotorra de Balcón? Querido, querido Julio, ¿sabés qué? La cosa que me ha dicho él. Nela, cortito para retomar de dónde venía la charla. Dale, dale. Alguna vez le escuché decir a Julio, precisamente a partir de esta resolución de la Intendencia en favor de la inclusión, que el carnaval siempre fue un ámbito de inclusión natural. Y creo que Julio puede dar cuenta de eso perfectamente desde el lugar que viene ocupando desde muy joven en la fiesta. ¿Lo seguís viendo así, Julio? ¿Segís viendo que esa inclusión, bueno, no tiene por qué darse a través de una resolución, sino que se da naturalmente? El público respetó toda la vida a Carlos Albín Pirulo, a Canela. Salíamos en bola en esa época y nadie no venía. A no ser la iglesia que de repente atacaba desde el bien público diciendo, Canela, poco baile, mucho vicio. Todas esas cosas que se decía a la iglesia, que a Dios respeto y a Dios mandándonos. Soy católico, soy un bandista, pero creo en el dios divino. Bueno, entonces yo creo que las inclusiones, tanta inclusión, tanta inclusión lleva a la equivocación. Yo creo que estábamos dentro de todo, yo estoy de acuerdo, bueno, que no estoy de acuerdo con muchas cosas que se han hecho dentro de las leyes de la inclusión, como el casamiento. Yo no me casaría, la verdad, lo digo. Seguiría toda la vida pecándole al señor. Pero sería de la idea que cuando una pareja, tanto lesbiana como homosexual, dos hombres o dos mujeres, la ley sea decir, respeto que el día que yo me muera, los sillones no me los lleve. La familia que viene y manotea todo y le dice al tipo, ¿Vos qué haces acá, desgenerado, rajá? Y al tipo lo echan. Entonces serían los derechos esos. Pero no tomar una libertad que luego se puede convertir en libertinaje. Estoy de acuerdo en muchas cosas. Hay algunas cosas de las inclusiones que me molestan. Me molestan porque nos estamos yendo de mambo. ¿Por qué? Porque está entrando la política en esto. A mí no me vengan con que se ha cambiado. Acá no se ha cambiado nada. Aquí la discriminación solapada sigue. Lo único que tenemos que hacer es, al trans, darle laburo, que precisa trabajo. Y tiene que andar en boulevard con una pollerita. No hay otra. Yo he sido víctima de cuántos trabajos me han echado. Yo fui a trabajar empleados públicos y me echaron por ser tiendera y todo ese tipo de cosas. Pasé por muchas cosas. Pero eso no quiere decir que tenemos que hacer un cambio en la inclusión en la sociedad nuestra total. Aparte, otras cosas. Cuando se dice, el centro comunal apoya esto y el otro centro. Yo no escucho eso. Yo creo que tenemos que razonar un poco. Y otra cosa. También existe Daepu. Existe la Daepu donde hay que conversar. Porque a veces el presidente viene, habla y algunos directores nos hacemos los burros y no lo apoyamos. Tenemos que apoyar al presidente Daepu también. Porque lo dejamos a Enrique como que parece enfermo o loco. Y no es ningún loco. Es una persona muy razonable, muy bien. Por algo, la Daepu se mantiene como se mantiene y está como está. O sea, estoy subiéndome a una cantidad de cosas que las tengo adentro y las largo antes que... Yo ya estoy un pedo, un estornudo y aljonca. Pero a los 85 que voy a cumplir dentro de un tiempo, me da pavor saber ver cosas que yo quería ver realizadas y no se puede. Porque no la veo. Vuelvo a repetirlo. No tanta inclusión, no tanta discriminación hablar tanto, hablar tanto. Porque hoy día con todo eso se pelean las parejas. La mujer le dice, si te haces el loco te doy un cachetazo y te mando en cana. Y él le dice, yo agarro y te mato y te pego un tiro. Todas esas cosas están trayendo que la discriminación, que la discriminación, la sociedad está cambiando. Pongámoslo cada cosita en su lugar y cuando van al parlamento, miren bien lo que votan. Por ahí te escuché decir que en vez de tanto cambio de términos, se deben incluir cosas al carnaval. Hay necesidades en el carnaval. Mirá, ¿ves esto? Lo pongo acá, es lo que ha sido el carnaval durante toda la historia de mis 65 años. Y acá tengo esta tijera que la podemos poner adelante, va a ir maravillosa. Pero no saques esto que está acá. Esa es la historia. Porque el señor, una vez, un arquitecto llamado Rechetti, intendente de Montevideo, en plena dictadura, un coronel y varios generales se les atojó que en un edificio más abajo iban a vivir ellos. Así que hay que sacar a todos los negros al competillo. Fuera los negros de ahí, lo mandamos Martínez Reina, lo mandamos al 40 Semanas, hicimos las 40 Semanas, hizo todo para luego hacer una sociedad totalmente discriminada, olvidada. Después que lo sacaron de ahí, los negros, empezó la delincuencia por todos lados. El doctor Raquetti se le antojó matar la cultura y sacar a todos los negros de ahí. Ojo, no vayamos por el mismo camino. Julio, Marianela. No vayamos por el mismo camino que dice Raquetti. Julio, tenemos que ir cerrando porque tenemos que seguir aquí con otros contenidos del programa. Le quiero mandar un abrazo enorme a Julio, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. Que tenga un muy feliz carnaval. Que no estornude. Si dice que está un estornudo del Jonca, no estornudo de Julio. Cuídate que el jueves desfilás, muchachos. Y en las llamadas también. Un abrazo enorme. Y gracias, Marianela, por este contacto allí desde el búnker de Canela en el Cerrito. Abrazo enorme para los dos. Gracias a todos y un cariño grande a todos ahí en el piso. Y bueno, a mí tolerarme como soy. Si a alguien lo ofendí, lo lamento. Pero esta es mi verdad. Julio Sosa, piel canela, todo dicho. Dejó mucha tela para cortar.